Gracias compañeros en el estudio, me encuentro con Edilberto Robles, presidente del sindicato de Citra del seccional 1. Cuéntenos Edilberto, ¿cómo toman ustedes estas declaraciones de anoche del gerente general sobre el plan de rescate que tiene Parondotel? Bueno, muchas gracias, gracias a todo su equipo. Bueno, nosotros lo miramos bien, ya era tiempo que el gerente saliera de la comodidad a tratar de buscarle solución a la problemática que tenemos todos los trabajadores. Son cuatro meses de sueldo, cada catorciavo mes, incumplimiento al salario mínimo, no ha habido inversión a la empresa, ella a sus casi siete o ocho meses, no sé cuánto tiene ya, no había hecho nada. Entonces ya es necesario que se movilice y que dé respuesta a la clase trabajadora, porque no podemos seguir de esta forma. ¿Ustedes continúan con este conflicto interno en el sindicato? ¿Divididos los trabajadores o ya están llegando a algún acuerdo? Mire, nunca ha habido conflicto. Lo que ha habido aquí es un grupo de choque que ha armado el señor gerente para justificar su incapacidad. Pues, ¿verdad? Tiene tanto tiempo de estar en la empresa, no ha hecho nada. Y eso, mire, cuatro meses de sueldo, ¿verdad? Es hasta inhumano de que nos tenga de esta forma. Aquí hay compañeros que compran medicina, que tienen niños en las escuelas, que pagan alquiler, que pagan los servicios públicos. Y donde usted no nos paga, se imagina, pues, cómo la estamos pasando. Entonces, yo creo que esto es hasta inhumano. Y un llamado a los derechos humanos que también nos apoyen en esta situación, porque la verdad es desesperante. Bueno, estas han sido las declaraciones del presidente de la seccional 1 de Citratel en Ondutel. En cámaras de Alejandro Herías, les informó Gabriela Cruz, EDN, al servicio de la verdad.